Amigos, vengo a cantarles una historia diferente de un hombre que ha demostrado ser muy noble y muy valiente ya muchos lo han comprobado y el que les canta no miente Nació en Chihuahua, Chihuahua de su México querido librando muchas batallas desde cuando él era un niño luchó en las fuerzas armadas de los Estados Unidos ya le venía por herencia, su padre fue un gallo fino Raimundo lleva por nombre, al ir es su apelativo quieren saber más del hombre, les recomiendo su libro como su historia es muy grande, no cabe en este corrido Les digo a dos, tres o cuatro, que antes el uno es primero si quieren brincar el charco, tienen que quitarse el miedo no le teman al fracaso, que al vino pasan del suelo En Libermur, California, encuentran a este señor a todos les da la mano, sin preguntar quienes son tiene una gran constructora y también muy buen corazón Ya con esta me despido, ya me voy a retirar aunque queda mucha tela, de donde poder cortar hombres como el de esta historia, no es muy fácil de encontrar y de los pocos que nacen, son menos los que se dan Les digo a dos, tres o cuatro, que antes el uno es primero si quieren brincar el charco, tienen que quitarse el miedo no le teman al fracaso, que al vino pasan del suelo